Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a presentar a nuestro compañero Mariano Galán para hablar de también hechos que han acontecido en estas últimas horas en nuestra región. Mariano, ¿cómo andamos? Buen mediodía. ¿Cómo te vas Juan? Buen mediodía para vos, para todos. El gusto de saludar para todos en el piso, como dice siempre nuestro compañero Mario Córdoba. Bueno, tenemos que hablar de un incendio que se produjo ayer en horas de la tarde en la zona rural entre la localidad de Cerodino y de la localidad de Andino. Allí acudieron bomberos voluntarios de la localidad de Cerodino. Y se trata, ni más ni menos, es imponente la imagen, ahí la estamos viendo. Claro, venía la cosechadora trabajando en el campo y comenzó a arder la plataforma. Rápidos reflejos del maquinista, quien rápidamente desprendió la plataforma de la máquina y, bueno, por un lado, lamentablemente se terminó consumiendo la plataforma completa, quemándose de manera entera, como la estamos viendo allí en imágenes, alcanzó a salvar la máquina. Sabemos de los costos que tiene y que, bueno, afortunadamente la pudo salvar. Rápidos reflejos del maquinista, de darse también rápida idea a poder desprender la plataforma para que la máquina no tome fuego. A causa de esto, a causa del fuego, tomó la plataforma, al desprenderla quedó sobre el rastrojo y rápidamente terminó también tomando fuego parte del campo. Estuvieron trabajando bomberos voluntarios de Cerodino, quienes acudieron rápidamente para poder sofocar, en este caso, las llamas. No solo de la plataforma, sino para luego poder controlar de esta manera lo que tiene que ver con el fuego que terminó tomando el campo. Es realmente impactante ver cómo quedó la plataforma consumida. Uno, hemos visto meses atrás cosechadoras prendidas a fuegos. A causa de distintas cosas pueden haber sido el inicio de las llamas. Pero bueno, así terminaba quedando esta cosechadora en la localidad de Cerodino, precisamente en la zona rural que comprende entre la localidad de Cerodino y la localidad de Andino. De esa manera entonces quedaba la cosechadora. La cosechadora no, afortunadamente solamente la plataforma y tomando fuego también parte de lo que es, en este caso, el campo a causa, por supuesto, del fuego. ¡Gracias! ¡Gracias!